El amanecer es, sin duda, una de las metáforas más poderosas de la vida. Cada nuevo día trae consigo una promesa implícita, una esperanza renovada para el ser humano. No importa cuán complicada o desafiante sea la situación que enfrentas, por más empinada que parezca la montaña de tus problemas, siempre hay un rayo de luz al final del túnel, un nuevo comienzo que te espera. A veces, la vida puede sentirse como una batalla cuesta arriba, donde cada paso requiere un esfuerzo tremendo, y donde la sonrisa se convierte en una rareza ansiosa, un reflejo de un deseo insatisfecho. Pero en esos momentos, cuando sientes que tu fuerza se agota y que cada obstáculo parece ser una barrera insuperable, es cuando más importante es recordar que todo en la vida es transitorio. Al final del camino, mirarás hacia atrás y te sentirás orgulloso de no haber cedido, de haber enfrentado cada desafío con valentía y determinación. La vida, en su esencia, es una serie de luchas, de victorias y derrotas, de altos y bajos que juntos forman el tapiz de nuestra existencia. Es a través de estas experiencias, a veces amargas, otras veces dulces, que adquirimos el conocimiento y la sabiduría que nos guían. Las derrotas nos enseñan humildad, las victorias nos infunden confianza y los años nos aportan perspectiva. Nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo, para buscar un mundo mejor, más justo, más brillante. La verdadera revolución comienza en nuestro interior, cuando decidimos confiar en nuestras capacidades y dar el primer paso en la escalera hacia el éxito. En esta vida, nada es permanente, ni siquiera nuestros problemas más angustiantes. Si encaramos nuestras dificultades con coraje y esperanza, el futuro se abre ante nosotros lleno de posibilidades, perteneciente a aquellos que creen en la belleza y en la grandeza de sus sueños. El secreto para navegar por las turbulencias de la vida no reside en endurecer nuestro corazón, sino en mantenerlo fuerte, pero lleno de ternura. La fortaleza del corazón, combinada con la suavidad del alma, nos permite enfrentar cualquier adversidad sin perder nuestra esencia. Los pensamientos positivos son las llaves que abren puertas cerradas, son los puntos de partida en nuestro camino hacia el cambio. La vida es un misterio, y parte de ese misterio radica en la búsqueda del sentido que le da forma al universo. Es nuestra curiosidad innata la que nos impulsa a explorar, a preguntar, a desafiar lo conocido. Aunque la vida pueda parecer a veces implacable, siempre hay algo que podemos hacer, una forma en la que podemos tener éxito. Lo único que verdaderamente importa es no rendirse. La vida no es un camino recto y sin obstáculos, es un laberinto de posibilidades, de intentos fallidos y éxitos inesperados. ¿Fracasaste? No importa. Intenta de nuevo. ¿Fracasaste otra vez? Vuelve a intentarlo. El fracaso no es el final, sino parte del proceso. El amor, en su forma más pura, no conoce límites, ni barreras, ni restricciones. Debemos amar sin medida, sin complejos, sin pedir permiso, y con un coraje que desafía todo lo que se interpone en nuestro camino. El mundo no nos lo dan hecho, debemos fabricarlo nosotros mismos, crear los peldaños que nos permitan subir al siguiente nivel, avanzar hacia el futuro aunque el presente se presente oscuro y sombrío. Es vital que mantengamos nuestra curiosidad viva, que sigamos abriendo nuevas puertas y explorando nuevos horizontes. Cada camino nuevo que emprendemos nos lleva a nuevas aventuras, a nuevas lecciones, y nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Nunca debemos detenernos. El miedo es un monstruo creado por nuestra mente, pero también es un monstruo que podemos derrotar. No podemos esperar pasivamente que el destino ilumine nuestro camino, debemos ser nosotros quienes llevemos la luz a nuestra vida. Nunca te rindas, porque la vida en su totalidad es un viaje de continua superación, de enfrentarse a los desafíos y de no ceder ante la adversidad. No existe una edad límite para soñar, para establecer nuevas metas, para reinventarse. Siempre hay tiempo para ser quien estamos destinados a ser. La vida, por más difícil que sea, es un regalo espléndido. Todo lo que necesitamos para disfrutarla plenamente está dentro de nosotros, nuestros sueños, nuestras palabras, nuestras acciones. Lo demás es simplemente el camino que debemos recorrer. Y en ese camino, es crucial darle a la vida una oportunidad para sorprendernos, para convertirse en el día más hermoso de nuestra existencia. No te preocupes tanto por los fracasos, preocúpate más por las oportunidades que dejas pasar por miedo a intentarlo. La fe y el coraje son las herramientas que nos permiten seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Recuerda, en esos días oscuros en los que sientes que no puedes más, que has llegado más lejos de lo que imaginabas, que has superado obstáculos que antes te parecían insuperables. Las cosas que haces ahora fueron en algún momento sueños que anhelabas cumplir. Cada paso que das, cada pequeña victoria, es un recordatorio de las noches en las que soñaste con estar donde estás ahora, de los días de esfuerzo, planificación y esperanza. Recuerda, no dejes de creer en ti. Hasta el próximo video.